Cuando me da la oportunidad de aprovecharlo de la mejor manera. Gol y victoria que los tranquiliza, pero con la responsabilidad que el viernes está la clasificación en la mano. Sí, claro. Es una motivación más. Sabemos que tenemos que hacerlo todo el viernes para terminar de la mejor manera. Perfecto. Estamos en vivo y en directo para el canal que todos queremos para la franja de kick-off. Nos acompaña Clíber Moreno, es jugador de la selección colmena de fútbol sub-20. Clíber, ¿cómo le llegó esa oportunidad? Porque fue ante una lesión de Juan Sebastián Palma que lo convocan finalmente. ¿Cómo ha asumido con los compañeros el reto de poder clasificar a la siguiente ronda? No, pues la oportunidad me llegó. He venido trabajando muy bien en el club, en Millonario, con el profe Pinto. Entonces, pues espero respaldar de la mejor manera el trabajo que venía haciendo mi compañero Palma. Pero ya usted venía de microciclos, ¿no? Anteriormente. Sí, señor. Microciclos los primeros y en la cual me veo excelente. Y ahorita espero aportarle de la mejor manera ahorita a este sudamericano. Hablemos del partido del viernes frente a Chile. ¿Cómo piensan encargar el juego? ¿Hay necesidades obviamente en ese último compromiso? No, estamos tranquilos. Esperamos afrontarlo de la mejor manera. Ellos también tienen necesidad. Va a ser un lindo juego y nada, los 11 que van a entrar lo van a hacer de la mejor manera. ¿Cómo han visto a Chile? Chile, no, es un grupo duro. Son chiquiticos, aguerridos. Entonces, juegan muy bien al balón y nada, esperamos nosotros también demostrarles que estamos ahí. El marímico sirvió muchísimo la victoria frente a Bolivia. ¿Qué ha pasado en el día de ayer con ustedes? ¿Algo de regenerativo en la mañana? ¿Distensionar un poquito la mente en la tarde? No, también no hubo descanso. Y ya pues estamos pensando ahorita en el partido del viernes. ¿Puede jugar mejor esta Colombia? Sí, sí. Lo hemos venido haciendo bien, pero no hemos hecho lo que estamos esperando todos. ¿Encluso de qué se habla sobre el tema de la falta de definición que ha sido recurrente en esta selección nacional? No, para eso estamos trabajando. Para eso estamos trabajando. Para eso son los entrenamientos. Y nada, ahora pensar en lo del viernes. ¿Están seguros ustedes de esa posibilidad de que está la clasificación ahí cerca, tan cerca, después de no haber arrancado también? No, sí. Estamos pensando en eso, ¿no? Estamos pensando en eso. La clasificación está ahí, pero al igual no nos toca relajarnos, ¿no? ¿Vino bien el descanso, entre comillas, el no jugar el día miércoles? Sí, claro. En esos tres partidos que pasó, un desgaste básico. Y espero que los 11 que inicie y los que estamos en el banco lo aportemos de la mejor manera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!